Frases Celebres para el 2021 Audio de Rogers White Orwoods NRO 55 ¿Quién más sabe? Más duda. Papá Pío II Que los pájaros de preocupación y tensión vuelen alrededor de tu cabeza. Eso no lo puedes cambiar. Que ellos hagan nido en tus cabellos, eso sí lo puedes impedir. Proverbio chino Nada es tan conveniente para la felicidad como sustituir las preocupaciones por las Ocupaciones Fagner Si la libertad significa algo, es el derecho de decir a los demás lo que no quieren oír. George Orwell Los carpinteros trabajan la madera, los flecheros hacen flechas. Y las personas sabias se hacen a ellas mismas. Buda La parte más triste de la vida no está en el acto de morir. Sino en fracasar a la hora de vivir realmente cuando estamos vivos. Robin S. Sarma El hombre se descubre cuando se mide con el obstáculo. A-N-T-O-I-N-E-D-S-A-I-N-T-E-X-U-P-R-Y El silencio es el elemento en que toman forma las grandes cosas. Thomas Carlyle Estamos hechos de la misma madera de los sueños. William Shakespeare Ser feliz significa estar libre no de dolor o temor, sino de ansiedad y soledad. W-H. Anden El ruido de un beso no es tan fuerte como el de un cañón, pero su eco dura mucho más. Albert Wendell Holmes La principal responsabilidad del ser humano es encontrar una idea por la que vivir y morir. K-I-E-R-K-E-G-A-R-D Aquel que quiere conseguir poco debe sacrificar poco. Aquel que quiere conseguir mucho debe sacrificar mucho. Aquel que quiere conseguir el máximo debe sacrificarlo todo. James Allen Debes tener siempre fría la cabeza, caliente el corazón y tendida la mano. Confucio Debes tener siempre fría la cabeza, caliente el corazón y tendida la mano. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.